La Mancomunidad de Municipio de la Costa del Sol Occidental va a elaborar un estudio para proceder a la eliminación de los conductos de saneamiento que discurren por las playas del litoral costasoleño, restranqueándolos para que vayan por lugares más adecuados según ha anunciado Margarita del SID, presidenta del organismo, al término de una reunión mantenida con Ángel González Castiñeiras, director general de costas, Miguel Briones, subdelegado del gobierno en Málaga y representantes de los ayuntamientos de la comarca, además de representante del sector turístico. Disculpas por la demora a la hora de atenderles, pero debido al éxito de la convocatoria han sido muchas las intervenciones, de hecho en este momento sigue la reunión porque evidentemente son muchos los temas a tratar, han venido todos los municipios de la Costa del Sol afectados por un tema tan importante como es el tema de la estabilización de playas, también de la regeneración de las playas, pero evidentemente son, como ya podrán comprender, muchas las inquietudes y mucho el trabajo. Yo me gustaría en primer lugar agradecer la presencia del subdelegado del gobierno con todo su equipo, con el equipo de la demarcación de costas, la disponibilidad que han mostrado y la de soluciones que están aportando en la reunión, cosa que es muy necesaria porque es mucha la inquietud de los ayuntamientos, pero también es mucha la inquietud de los empresarios que también están representados a través de AECOS en la reunión. En primer lugar, decirles que a la primera conclusión que hemos llegado cuando nos hemos venido, que supongo que serán más, es que vamos a crear un grupo de trabajo para que a corto plazo tengamos un protocolo de actuación y también un protocolo de compromiso de todas las administraciones que están afectadas y que pueden contribuir a mejorar la calidad y la estabilización de nuestras playas. Es decir, los propios ayuntamientos, la mancomunidad de municipios de la Costa del Sol. El gobierno ya ha dicho a través de su delegado que se incorpora ese grupo de trabajo y también vamos a invitar a la Junta de Andalucía, porque evidentemente si no hay un trabajo conjunto y lo que es más importante, compromisos de todas las administraciones que tienen competencias sobre nuestro litoral, no servirá de nada. Evidentemente, si hay algo que yo creo que se ha quedado claro a través de esta reunión, es que necesitamos respuestas y soluciones a corto plazo, en el que yo creo que todo el mundo ha alabado y yo creo y en eso me gustaría también felicitar al subdelegado del gobierno la labor que desde la demarcación de costas se ha hecho, no ahora y en este momento en que ha habido problemas, sino siempre por parte de los técnicos, por parte de todo el personal de la subdelegación y de la demarcación, a todos los ayuntamientos de todo signo político y a lo largo de toda la costa, porque la respuesta siempre ha sido rápida, ha sido profesional y en eso yo creo que estamos todos muy contentos de cuál ha sido siempre la respuesta de nuestro gobierno, sino que ese grupo de trabajo no solo a corto plazo, porque eso se ha ido solventando de forma magnífica con ayudas ordinarias y extraordinarias en ese plan litoral 2017 que puso en marcha el gobierno de la nación, sino también a medio plazo. A medio plazo porque evidentemente la casuística de nuestras playas es muy variada, precisamente porque es muy variada es por lo que se va a hacer ese grupo de trabajo. Nosotros desde Mancomunidad, desde Acosol, ya les hemos anunciado que hemos puesto en marcha una batería de cara a este verano. En primer lugar, como les anunciamos, no solo la presencia de esos barcos que van a velar por la calidad y la limpieza del agua, que después de la adjudicación les digo que van a ser 13 barcos en total, los que estén repartidos por todo el litoral de la costa malagueña. Ese balizamiento de playas que este año también hemos hecho a coste cero, igual que los barcos para los ayuntamientos, pero que estamos dispuestos a seguir implicándonos. Y en eso le hemos anunciado también a los ayuntamientos, y se lo hago aquí ahora que estamos ya en fase de elaboración de un estudio para terminar de eliminar todo ese saneamiento que hay, esas tuberías que hay, que discurren por nuestras playas, por nuestro litoral, para hacer un retranqueo y eliminar todo ese saneamiento de las playas de nuestro litoral y ponerlo en un sitio más adecuado. Es una inversión que va a acometer ACOSOL. Como ya les digo, el estudio está en marcha y esperamos que podamos ponerlo en marcha en cuanto termine la temporada alta, e ir eliminando todas esas tuberías que también los temporales en muchos momentos han dejado al aire que se ha podido ver y que no solo es un problema para nuestra vista, sino también que es un problema que tenemos que eliminar de cara a seguir trabajando en la calidad de nuestras playas. Yo me gustaría volver a agradecer a Miguel, al subdelegado del Gobierno, su presencia hoy aquí en la Costa del Sol, su compromiso con las playas, sobre todo en los difíciles momentos que hemos pasado en estos últimos meses, debido primero a las inundaciones y luego a los temporales. Y darle la palabra para que él también nos comente sus impresiones de la reunión. Bueno, muchas gracias, Margarita. En primer lugar, quería de nuevo también, como lo ha hecho ya la presidenta de la Mancomunidad, pedirle disculpas por el retraso en atenderle a vosotros los medios de comunicación. La reunión continúa a su curso, el pulso que se le ha tomado a las iniciativas y los planteamientos que han realizado tanto el grupo de representantes de la hostelería y del equipamiento hotelero de la costa del solo occidental, así como también los representantes municipales, entre otros algunos alcaldes que han asistido a esta reunión, han puesto de manifiesto cuál es su preocupación en materia de conservación y mantenimiento de las playas, así como también sobre la expectativa de crecimiento en nombre de turistas en este verano 2017. Nosotros somos conscientes de que el potencial que tiene el turismo, la presencia de unas playas y la oferta de unas playas en perfectas condiciones supone, bueno, pues la exigencia también a las administraciones que concurren en cuanto a la conservación y preservación de este espacio natural, pero sabiendo que hay que hacer conciliable, que es el mensaje que hemos trasladado también a todos los integrantes de esta reunión, hacer conciliable, como digo, el interés en mantener un espacio natural vivo como es una playa, con la explotación hotelera y hostelera que es, como sabemos, un motor económico de primer orden para nuestra provincia y para nuestro país en general. Cuanto a las conclusiones que hemos podido extraer de esta reunión, ya lo ha explicado muy bien Margarita, a quien agradezco y reconozco aquí públicamente esta iniciativa que ha tenido la Bancomunidad para que se pusiesen sobre la mesa cuáles eran los problemas más acuciantes y las propuestas de mejora también que nos han hecho llegar, han sido sobre todo esas conclusiones en orden a establecer por una parte un grupo de trabajo, un equipo de trabajo que pueda analizar y evaluar cuáles son a medio y largo plazo las medidas que pudieran paliar los efectos del temporal, así como también de las inundaciones, ya lo ha explicado ya perfectamente, han sido, digamos, dos problemas de diferente origen y con distinto tratamiento, por tanto, los que han afectado nuestro litoral y hay que recordar que en ese grupo de trabajo se van también a determinar, desde el punto de vista técnico, cuáles son las medidas viables para que se puedan estabilizar las playas. En esto he de recordar que ni podemos colocar, construir espigones sin ningún criterio técnico que permita su viabilidad, no digo ya económica, sino su sostenibilidad, para hacerlo conciliable también con el propio ecosistema, en que se encuentran una flor y una fauna y, evidentemente, la propia playa, que no deja de ser un evento natural vivo. Y, junto a esto, también asumir que cuando se hacen los aportes de arena, que siempre van a resultar necesarios, porque esto es algo que se ha puesto de manifiesto desde el punto de vista técnico, por la propia demarcación de costa, a quienes se han agradecido, en numerosas intervenciones, la actuación rápida que se ha llevado a cabo y tan eficaz y eficiente, que nos permita, pues, de cara a este verano, pues, ofrecer la mejor oferta turística, ¿no?, desde el punto de vista del sol y playa y en donde, como digo, pues, esos aportes de arena van a resultar siempre imprescindibles, puesto que los temporales no podemos controlarlos. Y las propias playas necesitan también adaptarse a esos temporales y adoptar también ese perfil de invierno que ven ustedes con frecuencia en los meses más rigurosos, sobre todo, como puede ser diciembre y enero. En este sentido, quiero recordar que el esfuerzo que ha realizado el Gobierno de la Nación ha supuesto, bueno, pues, una inversión total de 4.200.000 euros aproximadamente solamente en la costa del suelo occidental, estoy excluyendo el resto Málaga capital y el resto de municipios de la costa del suelo oriental, que suman en un total 4.700.000 euros solamente en obras de emergencia. Junto a esto, el esfuerzo que se ha realizado por parte de los ayuntamientos ha sido el de intentar coordinarse también con la demarcación de costa y así se ha hecho con la máxima agilidad para que las obras de retirada, por una parte los servicios de retirada de elementos dañados, la reposición de arena y el establecimiento de medidas defensivas en las playas, se hayan acometido a mayor celeridad al extremo de que ya se anunció por la subdelegación de que para final de este mes de junio estarían finalizadas todas las actuaciones. Y así he de decirlo, puesto que quedan muy pocas ahora y muy en marcha y básicamente se circunscribe fundamentalmente a la playa de la Fontanilla, sobre todo en Marbella y en Torremolinos, si no me equivoco, si no estamos finalizados, estamos a punto de hacerlo ya también en esta misma semana en que nos encontramos. Yo quiero recordar que en este año 2016 hemos tenido, como bien saben, el día 4 y 5 de diciembre unas inundaciones que, por tanto, han afectado también a dominio marítimo terrestre desde el interior, por la avenida, las escorrentías de esos arroyos que se han inundado en muchas ocasiones y que han hecho aportes de caña y otro tipo de materiales dañinos para las playas y que, de nuevo, volvemos a recordar que hay una Administración, en este caso la Junta de Andalucía, que tiene competencia en su limpieza y conservación y que no ha hecho sus deberes en tiempo y forma, y que ha agrandado, ha acrecentado, ha incrementado los daños, los perjuicios, no solamente al espacio urbano, sino también a los espacios marítimos y al dominio, como digo, marítimo terrestre, en donde las propias playas han sufrido un azote considerable en esos dos días del año pasado. Sobre esa primera necesidad de intervenir, se establecieron unos presupuestos de emergencia, como he recordado antes, a los que se ha sumado, que fueron una cantidad de 4.150.000 euros, a los que se han sumado los 100.000 euros para el municipio de Torremolinos, que se han cometido recientemente y que en el tiempo récord de dos semanas se ha obtenido crédito suficiente para hacer esas obras y que nos permitan encarar el verano de 2017 con máximas garantías, como decía antes, de calidad y de salubridad. Y yo quería, por último, felicitar también a la Mancomunidad por esa iniciativa en relación al saneamiento integral y a la limpieza también del litoral a través de esas embarcaciones que van a permitirnos disfrutar de un verano con una expectativa de número de turistas y de personas que acudan a nuestro litoral y a nuestra provincia, pues muy exitosa y espero que eso sea también, como no, traducido en incremento de empleabilidad y crecimiento económico. Así que muchas gracias. Si queréis alguna pregunta, que podamos responder a la presidenta y yo. Se ha hablado de toda esta situación, pero ocurre, 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 el vertido cero, pues es un contrato que es la asignatura eterna de la costa del sur. Bueno, evidentemente, como ya también ustedes saben, porque es mucho lo que se habla del vertido cero, no solo depende de que se depuren las aguas en la costa del sur, que se hacen. El problema es que todas las aguas que provienen de todas las zonas del interior de Málaga también obligatoriamente deben ser depuradas y en ese sentido no se está haciendo. Bueno, pues yo le puedo decir que nosotros hemos instado tanto a la Junta de Andalucía y puede hablar también el subdelegado del Gobierno sobre lo que ocurre con la parte de la Administración central para que se pongan en marcha esas obras en las depuradoras que aún no depuran las aguas de la provincia de Málaga. Les puedo decir, y en eso me corregirá el subdelegado, que de momento las instrucciones que en ese sentido se están siguiendo es que solo los puntos negros se están abordando. Nosotros estamos a la espera de que se pueda inaugurar porque está en funcionamiento y también eso Guadalmanza, que como sabrán se ocupa de toda la zona más septentrional de la Costa del Sol, que es una gran estación de depuración que a través del Estado y con fondos del Estado se ha acometido la obra y que en breves fechas tendremos la inauguración. Pero como le digo, ese problema que fundamentalmente radica en el interior de nuestra provincia, saben que hubo, que hay un compromiso fuerte por parte de la Diputación de acometer 41 una depuradoras que eran las del Valle del Genal. Pero evidentemente el Genal y el Guadalhorce tienen ese problema. Nosotros estamos dispuestos no solo a la colaboración. Nosotros en la Costa del Sol, como saben, estamos depurando nuestras aguas a colaborar con las Administraciones, pero evidentemente no podemos estar donde no es nuestra competencia. Y en eso yo estoy segura de que su delegado les puede comentar mucho más. Como ha dicho la presidenta, la competencia en materia de agua ya saben que corresponde a la comunidad autónoma. Es verdad que los municipios tienen que asumir una responsabilidad, digamos, tangencial o concurrente también con las comunidades autónomas en el saneamiento integral. En el caso del litoral de la provincia de Málaga sabemos que se han hecho esfuerzos importantes desde punto de vista presupuestario. He de recordar, como lo ha dicho ya, que la EDAR, por ejemplo, de Guadalmanza en Estepona, ha supuesto un esfuerzo importante el Gobierno de la Nación, así como también en el caso de la depuradora de Enerja, que como ya saben se encuentra a un 80% de ejecución. He de decir también que allí se introdujo un modificado considerable a vida cuenta de que se incrementaron el número de colectores y que, bueno, pues estamos en vía de ver cómo se finalizan esas obras. Pero recordemos que el gran problema que debe asumir la Consejería, la Junta de Andalucía en general, ¿no?, su Consejería de Medio Ambiente en este sentido es abordar de manera integral el principal problema que se encuentra en la zona central, digamos, de la provincia, que es el Valle de Aguadalhorce. Hay toda esa cantidad de depuradoras que ni siquiera ni están ni se le esperan provocan un verdadero problema y que nosotros hemos denunciado más de una ocasión los propios ayuntamientos en el litoral, pero también del interior, ven afectadas su calidad de vida por este asunto que no acaba de ser resuelto y en donde encontramos finalmente una argucia que desde el punto de vista de la gestión pública creo que debe ser muy reprobada y reprobable, ¿no?, que es el de poner en el brete al propio Gobierno de la Nación a ser degradado como de interés general, ¿no?, para que sea asumido presupuestariamente por quien no tiene la competencia directa, ¿no? Esto ya vemos que es una manera de conducirse, ¿no?, y de, bueno, pues de actuar de la Junta de Andalucía, que en más de una ocasión, no solamente en este asunto, sino en otros también, pero de manera recurrente en materia de agua, he de recordar aquí también su especial interés que tienen, por ejemplo, sobre el trasvase de agua desde el pantano de Inajano, que no sea una pregunta que hayan formulado, pero de nuevo viene a apalar que no es aceptable, ¿no?, que una administración que tiene competencia directa en materia de agua busque no el amparo ya, sino la ejecución directa de otra administración que no es precisamente de su color político en donde vemos cierta, bueno, pues posicionamiento acerca de cuál es su actitud dependiendo si gobierna o no en la nación. Véase o léase lo que voy a decir ahora mismo arregló seguido. Cuando ellos se han estado gobernando, hemos podido comprobar cómo, por ejemplo, han sido demandadas este tipo de actuaciones, pero con sotoboche, ¿no?, no con demasiada acritura hacia la Junta de Andalucía, digo, gobernando en Madrid, ¿no? Ahora, sin embargo, bueno, pues lo que hacen es pedirle, ¿no?, al gobierno central que sea quien intervenga, ¿no? Y en cuanto a ese trasvase, por ejemplo, del pantano de Isnájar es de recordar que la propia Junta de Andalucía, en su plan hidrológico interminable e interminado, bueno, pues no han justificado con una sola palabra la necesidad, la urgencia ni desde el punto de vista técnico, ¿no?, la cantidad exacta de metros cúbicos o de hectómetros cúbicos que necesita la comarca de Antegra. Y, sin embargo, pues a razón de dos semanas después de hacer ese público en voletín oficial de la Junta de Andalucía de una comunidad autónoma en Boja, ¿cuál es su planteamiento en toda la zona de la comarca de Antegra?, pues se le ocurre la felicidad de que sí es urgente, sí es imperiosamente necesario acometer una obra, pero que ellos no lo van a hacer y que ha de ser el gobierno central. Entonces, insisto, vertido cero, sin duda, necesidad de acometer esas obras para evitar, ¿no?, la declaración de nuestro litoral y ofrecer unas playas dignas para los turistas, para los residentes de Málaga, sin duda, pero cada uno que haga su deber y, sobre todo, de haberse hecho, de haberse cometido en su tiempo, en su momento, ¿no?, por la administración competente, estaríamos en un escenario mucho malagüeño. Nosotros, desde el Gobierno de la Nación, sin duda, la propia Mancoboría y los municipios, ayudando, ayudando, no asumiendo las competencias que no son de su ámbito. Bueno, en principio es que por eso vamos a encargar un estudio, porque hay que ver cuáles son los tramos que… y le digo por qué. No son… se van… hay, como ustedes saben, un plan de inversiones que se va a hacer… que se… que estamos intentando acometer una vez que lleguen los permisos necesarios. Ahí ya podremos comenzar a actuar y, en esos tramos en los que no tengamos previsto actuar, pero, sin embargo, haya un saneamiento que vaya paralelo a la línea litoral, tendremos… es donde se encargará ese estudio. Espero que esté concluido en un breve espacio de tiempo, porque es nuestra intención que, en cuanto pase la temporada alta, podamos empezar a acometer ese plan. O sea, que no le puedo decir cuál es el presupuesto, porque el estudio va a… se ha puesto en marcha en un muy breve espacio de tiempo, hace muy poco tiempo, y, además, porque va a haber otras actuaciones que posibiliten que eso ya sea una realidad. Dígame. ¿Se conoce el número… o sea, los kilómetros de tuberías que van en el litoral? ¿En el litoral? Pero de abastecimiento… ¿Va a arranquear? No, todavía no. Tenemos que hacer ese estudio y se lo facilitaremos sin ningún tipo de problema. Pero cuenten con que es prácticamente todo… la mayoría del saneamiento discurre por las zonas erróneas. ¿Y puntos negros de momento no tienen localizados? Bueno, los puntos negros ahora mismo son los que quedan y que se han puesto en Marbella, en Estepona, en Casares, en Manilva, se han puesto muy al descubierto con los temporales que ha habido, ¿no? Se veían las grandes tuberías que estaban a pie de playa y eso es lo que queremos, sobre todo porque no se ve afectado por inclemencias como esto. Es donde está el principal problema. El delegado, solamente quería preguntarte sobre este suceso que ocurrió en Marbella, en el que se ha visto implicado un policía OCA que se acabó a hacer un tiro y era un conductor. Sí, bueno, ahora mismo tenemos una información muy precaria, entienda que ha sido muy reciente y solamente le puedo decir que el propio policía local ha, digamos, manifestado que se ha tratado de un accidente. Cuando ha perdido el equilibrio de alguna forma, ¿no? Tenía el arma, eso sí, predispuesta porque le había parecido ver, o al menos así lo ha manifestado, que el conductor pretendía coger algo que pudiera ser un arma también, ¿no? Pero, insisto, no ha sido una reacción, según la manifestación del propio policía local, esto lleva a su curso, evidentemente, pero no ha sido una reacción, digamos, de defensa o de autodefensa, sino que ha sido un accidente realmente. Bueno, otra pregunta, en el lujo del trabajo, ¿cuál lo prevéis con el normal? Nosotros lo vamos a poner en marcha inmediatamente, evidentemente vamos a invitar a la Junta de Andalucía porque entendemos que para trabajar en firme cada administración tendrá que también fijarse un compromiso de cumplimiento de sus propios y nuestra intención es trabajar durante el verano, porque realmente cuando se elaboran los presupuestos saben bien que es a partir de septiembre y en ese sentido tendremos que tener las primeras conclusiones.